Y yo os voy diciendo Para vosotros empezar ahora Mano de lucha, empezar ¿La os da mano de lucha? Sí, claro Y se ha ido de circo, eh Puedes empezar ya con la mano izquierda Mano izquierda Esto es lucho, ¿verdad? Puedes empezar ya con 3, José Yo voy a parar la visión Si queréis empezar a hacer cosas diferentes Ante a esto lo hacéis Matías, te habrás traído al cajón, ¿no? Yo no lo puedo creer No acepta un reto Hace algo más fácil, al revés Ah, haced las cosas, venga, hacedlo, hazlo, 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 finis, vale.